El tiempo no ha borrado la historia en Pancasán, en Matiguás, Matagalpa, porque cada campesino que vive en la espesura de esta montaña reconoce las voces de sus héroes, dijo la colaboradora histórica del Frente Sandinista, Encarnación Suárez, al referirse a los 13 guerrilleros que fueron asesinados aquel 27 de agosto de 1967 por la Guardia Somocista. Había una motivación porque ellos tenían ese sueño de que la dictadura no fue buena, mataba a los chavalos y él decía que había dejado su casa, pero que a él no le importaba porque él tenía que dejar libre. Y hoy pues hay una libertad, porque tiene uno verdad, la mujer no teníamos acceso, decía mi mamá de ir a votar, pero ya cuando se iba a votar usted era por el mismo liberalismo y ellos eso era lo que luchaban para que hubiera una libertad en Nicaragua, por los masacres a los jóvenes. A 48 años de la gesta heroica de Pancasán, Encarnación, una longeva campesina originaria de esta zona del norte de Nicaragua, recuerda aquella terrible masacre perpetrada por los esbirros de la dictadura somocista, en la que murieron Silvio Mayorga, Carlos Tinoco, Fausto García, Rigoberto Cruz, Francisco Moreno, Otto Casco, Danilo Rosales, Carlos Reina, Ernesto Fernández, Oscar Armando Flores y Nicolás Sánchez. Porque donde decían anda un sandinista y andaba la guardia, nosotros vimos muchas masacres aquí, no solo los compañeros, otra gente que el que colaboraba era muerto si se daban cuenta, entonces los jueces de Mesta tenía que tener uno mucho cuidado, era allí el que se daban cuenta, lo iban a amarrar, se lo llevan porque era amarrado con mecates y se lo llevaban. Las dificultades, las pobrezas, los llevó a que emprendiéramos esa lucha, porque decía el comandante Carlos, una vez que nosotros lo logremos lograr, aunque no todos lo vamos a lograr, porque algunos vamos a caer, pero si dice esta lucha, con el tiempo, si la logramos hasta lograr, pues será para el futuro. Eso fue en el 67, yo tenía una edad de 15 años, estaba en Yavosca, cuando yo me di cuenta, verdad, que estos muchachos habían sido emboscados por la guardia. Este, como le decía al principio, para nosotros fue un dolor, perder a estos muchachos, pues sabíamos que eran jovencitos, estudiantes, y que eran pues los que andaban ellos organizando con la esperanza de ser libres un día. Para Ruth Castillo, secretaria política de Matiguaz, los héroes de Pancasán viven en los corazones de cada nicaragüense que ama a esta revolución. Estamos hoy comprometiéndonos nuevamente, estamos hoy comprometiendo nuestro compromiso como sandinistas que somos, para seguir trabajando por la paz, por la prosperidad, a la par de nuestro comandante Daniel, de la compañera Rosario. Hoy, verdad, le decimos a nuestros héroes y mártires que no están olvidados, que están en las páginas de la historia, que están ahí en el corazón de cada nicaragüense, en el corazón de cada persona que quiere ver Nicaragua libre. Miembros de la juventud sandinista suben cada 27 de agosto hasta el cerro Pancasán, empuñando la antorcha viva de la revolución, honrando la memoria de estos 13 héroes y mártires, cuyas voces aún se escuchan desde la montaña. ¡Gracias!